Hoy terminamos la reunión con Amazonas, que es una empresa boliviana que está operando en Argentina también, Paraguay, Brasil, Bolivia, y es la que va a hacer los vuelos Asunción Corrientes tres veces por semana, domingo, martes y jueves. Hoy estuvimos reuniendo a la mañana con los gerentes de ellos, la gente de Buenos Aires, la PCA, aduana, migración y todo, para los últimos detalles, porque fecha para el 15, vuelo inaugural y 21, largar. Y Flybondi es la próxima que va a venir, no sabemos todavía la fecha, porque aparentemente va a empezar a operar Flybondi desde Córdoba, haría Córdoba Corrientes, no sé si hay aeroparque o va para Catarata, pero Córdoba Corrientes seguro. Vamos a ver los días, eso todavía falta un tiempito. ¿Vuelos hacia Buenos Aires, Locoas? Y vamos a ver, el primero que de todo va a ser Flybondi, vamos a ver si hace Córdoba. Lo que pasa es que con Flybondi va a empezar a operar de Palomar, pero falta adecuar todavía el aeropuerto, por eso empieza de Córdoba. Y estamos seguros que hace Córdoba Corrientes, no sabemos todavía si hace Corrientes Aeroparque, Córdoba. Eso está por verse todavía. ¿Cuáles son las características de los servicios Locoas? Ellos abaratan, sobre todo en el asunto de la venta, hacen todo por internet. Llevas solamente el maletín de mano, si vos despachó una bolija te cobran, pedís un vaso de agua te cobran. O sea, abaratan en personal y creo que nada más, porque no hay otra cosa que abaratar. Los aeropuertos van a Palomar porque debe ser más barato que Aeroparque, que Córdoba. O sea, las alternativas son bajar los costos en los aeropuertos y los costos de personal. O sea, las alternativas son bajar los costos en los aeropuertos y los costos en los aeropuertos y los costos en los aeropuertos. O sea, las alternativas son bajar los costos en los aeropuertos.